Amigos, y a esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Boris Castellano. Él se encuentra en la Defensoría del Pueblo y se genera importante información. Adelante, Boris, te escuchamos. Gracias por el pase, Yesenia. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde la Defensoría General de la República. Y en este sentido vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. Escuchemos. En este sentido, este pronunciamiento ante llamados a golpe militar y ataques armados que produce el Consejo Moral Republicano, hago la salvedad, ha sido por mayoría aprobado. El ciudadano Contralor y mi persona hemos firmado el pronunciamiento con el voto salvado de la Ciudadana Fiscal General de la República. Yo voy a proceder a leer este documento y luego, inmediatamente después de leerlo, me voy a referir a la decisión de la Sala Constitucional del TCJ en relación a una controversia, a una aclaratoria que la Defensoría del Pueblo solicitó sobre el ámbito de nuestras competencias en materia de derechos humanos. Procedo entonces a leer el documento que dice así. República Bolivariana de Venezuela, Poder Ciudadano, Consejo Moral Republicano, pronunciamiento ante llamados a golpe militar y ataques armados. El Poder Ciudadano como parte del Poder Público Nacional, cuyo órgano de expresión es el Consejo Moral Republicano, tal y como lo establece el artículo 273 constitucional, teniendo como función el promover, entre otros valores, la solidaridad, la libertad, la democracia y la responsabilidad social en los términos establecidos en el artículo 274 de nuestra Carta Magna y actuando en concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en la defensa de los principios fundamentales establecidos en el título 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en especial a los valores supremos y fines del Estado contenidos en su artículo 1, el cual contiene los principios de soberanía, inmunidad y autodeterminación nacional y su artículo 2, que establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, reconociendo nuestra Carta Magna como norma suprema y fundamento de nuestro ordenamiento jurídico al cual todas las personas, los órganos del poder público están sujetos y ante los insistentes llamados a la insurrección y golpe de Estado se dirige al país. Considerando que en días recientes se han realizado numerosos llamados por varias vías a la insurrección y desconocimiento de las autoridades legales y legítimas del Estado venezolano, llegando al punto que el propio presidente de la República ha denunciado el develamiento de conspiraciones con el fin de realizar atentados y sabotajes de las instituciones públicas con el objeto de dar un golpe de Estado. Que en el marco de protestas y manifestaciones se han dado alteraciones del orden público, ataques contra personas e instalaciones públicas y privadas, cuarteles y bases militares, así como abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de algunos funcionarios policiales o militares. Tres, que una aeronave adscrita al 6 CPC, presuntamente hurtada de la base aérea Francisco de Miranda en la ciudad de Caracas, realizó sobrevuelo a los edificios sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, accionando disparos y lanzando granadas que puso en serio peligro la vida de servidores y servidoras públicas, así como de transeúntes que se desplazaban en zonas urbanas adyacentes a dichas instalaciones, todo lo cual constituye un acto que pudiéramos calificar de terrorista, que pretendiendo así la desestabilización sociopolítica del país, así como atentar contra la paz ciudadana y los derechos humanos. Cuarto, que las ofensas al honor y reputación de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás servidores públicos y servidoras públicas, así como la persecución a sus familiares busca lesionar lo más sagrado del ser humano como es su patrimonio moral, siendo esta conducta una expresión de intolerancia y segregación ajena a nuestro gentilicio histórico como pueblo y nación. acuerda en orden y a tenor de lo establecido en el artículo, en el único aparte del artículo 35 de la ley orgánica del poder ciudadano, recomendar primero a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mantener la institucionalidad y la defensa del Estado democrático, social, de derecho y de justicia con el respeto más absoluto a los derechos humanos, extremando las precauciones para preservar la vida e integridad de toda la ciudadanía sin distinción de ningún tipo. Segundo, a los cuerpos de seguridad del Estado y seguridad ciudadana a mantener la institucionalidad y defensa del Estado democrático, social, de derecho y de justicia, extremando las precauciones en el correcto y legal uso de los equipos que les han sido asignados a fin de preservar la vida e integridad de toda la ciudadanía sin distinción de ningún tipo. Tercero, a todos los operadores de justicia a investigar y sancionar de manera oportuna con apego a la Constitución y las leyes todos los delitos que se han cometido en los últimos meses en el marco del llamado a golpe militar y desestabilización de las instituciones democráticas, evitando la impunidad. Cuarto, al Ministerio Público que realice las acciones o recursos a que hubiera lugar contra las personas responsables de los actos de insurrección, conspiración, alteración del orden público llamado golpe militar, instigación a delinquir, así como también a violaciones o menoscabo de los derechos humanos. Como se podrá observar estamos hablando de un marco jurídico, varios considerando y cuatro recomendaciones claras y bien delineadas a los diversos órganos de justicia en razón de prevenir, en razón de sancionar, en razón de evitar que efectivamente estos llamados a golpe militar y ya vimos lo que ocurrió el día de ayer un hecho sumamente grave, un acto y una acción terrorista que colocó en peligro a decenas de ciudadanos y ciudadanas venezolanas y venezolanos que estando en dos sedes de poderes públicos nacionales, el TCJ y el Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz fueron objeto en el caso del Ministerio de Relaciones Interiores de 15 disparos de fusil automático largo y en el caso del TCJ del lanzamiento de cuatro granadas de las cuales tres explotaron y una no pudo afortunadamente explotar ambos atentados, afortunadamente no causaron víctimas fatales, pero evidentemente quien promovió la acción buscó de forma premeditada cobrar víctimas, asesinar inocentes que merecen como todos nosotros vivir. En tal sentido aprovecho como ha sido del conocimiento público y en vista de reacciones que han ocurrido en las últimas horas, referirme a una histórica sentencia que ha emitido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia de su presidente doctor Juan José Mendoza, quiero referirme para no ser largo en toda esta materia a una de las que han sido una de las vamos a decir así confirmaciones o decisiones que ha causado mayor controversia como ha sido el tema sobre si tiene o no la Defensoría del Pueblo cualidad para investigar. Algo que está de manera clara establecida y yo invito a los que me están viendo en este momento a que lean el artículo 281 ordinal 1 de nuestra constitución ese artículo entre otros apartes establece en uno de sus párrafos lo siguiente que la Defensoría del Pueblo tendrá cualidad para investigar de oficio o a instancia de parte toda aquella violación a derechos humanos que pudiese ocurrir de manera competente porque nosotros somos el órgano en Venezuela no hay otro órgano del Estado que tenga como misión velar vigilar proteger defender educar e investigar en materia de derechos humanos como lo es la Defensoría del Pueblo eso no significa para nada la aclaratoria de esta controversia como alguna gente de forma tendenciosa en medios públicos en redes públicas en medios de comunicación comunicacionalmente públicos y notorios han dicho que esta decisión o la solicitud que hicimos es para en este caso entrar en una especie de conflicto con el Ministerio Público falso de toda falsedad todo lo contrario las acciones del Ministerio Público la gente lo sabe es liderar la acción penal eso implica calificar imputar en este caso y acusar a quien cometa un delito en este sentido nosotros no somos en este caso perseguidores de una persona para finalmente acusarlo y llevarlo a prisión todo lo contrario la Defensoría del Pueblo actúa muchas veces para mediar en función de la libertad de muchas personas que consideramos en su caso que merecen dichas libertades en otros casos en relación a quienes han violado derechos humanos obviamente debemos investigar estos hechos ¿cómo se investigan estos hechos? accediendo a actas no nos pueden limitar el acceso a actas de nadie que esté investigando sea Ministerio Público sea un órgano auxiliar de justicia sea un tribunal penal de carácter civil o militar inclusive lo dice así la constitución lo dice la ley orgánica del pueblo ciudadano pero también lo dice el código orgánico procesal penal más bien obstaculizar la acción de la Defensoría del Pueblo atenta contra esa víctima de una violación a derechos humanos porque se le está menoscabando el derecho a la justicia que no haya impunidad todo lo contrario debe haber colaboración en favor de la Defensoría del Pueblo ojo para investigar violaciones a derechos humanos no para entrar en un conflicto con el Ministerio Público en relación a el liderazgo de la acción penal todo lo contrario nosotros actuamos y tenemos el derecho uno a presenciar por ejemplo autopsia en cualquier morgue cuando se presuma que la víctima ha sido lamentablemente objeto de una ejecución extrajudicial supóngase usted por algún organismo del Estado la Defensoría tiene que estar presente porque para levantar un acta defensorial no puede limitarle ningún órgano y así está establecido no solo a la Constitución afortunadamente en esta sentencia del TCJ del día de ayer porque ha ocurrido y así lo hemos denunciado que se nos ha limitado en algunas oportunidades esta actuación y eso es una violación obviamente al derecho que tiene la Defensoría del Pueblo de defender a esa víctima y su familiar que ha sido objeto de ese atentado igualmente tenemos la oportunidad de participar de estar allí presente en cualquier experticia que se haga en función de una investigación en materia de violación a derechos humanos eso implica obviamente planimetría dactiloscopia eso no significa que lo va a ejercer por favor la Defensoría del Pueblo como tal no pero tenemos que participar en la investigación ¿por qué? porque somos un órgano de buena fe somos garantes de los derechos humanos no podemos estar limitados a ello de paso la propia ley orgánica del Poder Ciudadano enumera esta serie de atribuciones que de memoria aquí estoy expresando frente a todos ustedes y voy más allá el propio Código Orgánico Procesal Penal le permite a la Defensoría del Pueblo asistir de manera especial a una víctima de una violación de derechos humanos en tanto ese familiar de esa víctima no tiene acceso a un abogado no tiene acceso a un bufete y se supone que quien está siendo acusado de haber violado el derecho humano a esa persona ¿verdad? tendrá su abogado tiene su bufete casi siempre pero la víctima ¿cómo queda? en un estado de indefensión entonces ¿qué ha aclarado y qué ha dicho de manera taxativa esta decisión de la Sala Constitucional del TSJ? bueno que la Defensoría del Pueblo podrá asistir de manera especial sin que lo limite ningún tribunal penal ordinario o militar esa actuación que la Defensoría del Pueblo deberá realizar por lo tanto yo pudiera seguir enumerando no quiero extenderme son 31 páginas lo que ha emitido la Sala Constitucional del TSJ la serie de atribuciones que han sido debidamente aclaradas con carácter vinculante por parte de este órgano desconocer esto implicaría simplemente y no es esa la modalidad de la Defensoría del Pueblo entrar en una disputa totalmente ajena al derecho con órganos de poderes públicos y distanciarnos del principio de cooperación de poderes públicos todo lo contrario nosotros colaboramos para que se esclarezca y se llegue a la verdad en cualquier violación a derechos humanos lo que hemos querido es que dichas competencias aclaradas como han sido y voy a leerla si me permiten la última parte que es muy corta con esta decisión histórica de la Sala Constitucional del TSJ que dice esto de la siguiente manera se declara competente para conocer el recurso de interpretación constitucional incuado por el ciudadano Tarek William Zapp en su carácter de defensor del pueblo el cual admite declara la causa urgente y de mero derecho resuelta la interpretación que nosotros solicitamos invito a que lean esos artículos 49, 280, 281 y 285 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en relación a lo dispuesto en los artículos 2, 4, 15 66 y 67 de la ley orgánica de la defensoría del pueblo artículos 1, 10, 11 12, 13 y 124 del código orgánico procesal penal me referí a la asistencia especial a este artículo 124 del código orgánico procesal penal por lo que esta máxima instancia constitucional dispone de manera vinculante lo siguiente oído al tambor en esto el defensor del pueblo tiene atribuidas las funciones de promoción defensa y vigilancia de los derechos humanos y garantías constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos además de la promoción defensa y vigilancia de los intereses legítimos colectivos y difusos de los ciudadanos esto es muy importante la defensoría del pueblo tiene amplias competencias de actuación las cuales no son solo preventivas sino también de acción y reparación y aquí digo lo siguiente si fueran solamente preventivas nos dedicaran nada más a dar talleres solamente nos dedicaran a dar cursos solamente nos dedicaramos a dar forlos y charlas no la defensoría del pueblo es una institución con amplias atribuciones para no solamente vigilar defender y proteger derechos humanos sino para investigar esas violaciones a derechos humanos por lo tanto implica acción y reparación 3.3 la defensoría del pueblo tiene facultades para investigar emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo si es necesario la colaboración de los demás órganos del poder público por ejemplo si nosotros le pedimos al ministerio público que en base a una acción que haya cometido el estado en función de la violación de algún derecho alguna colaboración para acceder a acta es un deber del ministerio público colaborar con la defensoría del pueblo según la propia constitución que rige en nuestro país así mismo ostenta vean esto que es muy importante así mismo ostenta la legitimación procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias señaladas en el número 1 3.4 no existen obstáculos jurídicos para que la defensoría del pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos en los términos del artículo 123 del código orgánico procesal penal porque se hace mucho énfasis en investigación a violaciones de derechos humanos porque en casos de delitos comunes que tienen que ver con los que cometen personas suponga usted un atraco un robo a mano armada un secuestro etcétera allí no estamos hablando de las competencias de la defensoría del pueblo nosotros nos estamos refiriendo en concreto a lo que sí tiene que ver con la defensa de los derechos humanos el defensor del pueblo ostenta amplia competencia constitucional para la promoción defensa y vigilancia de los derechos humanos artículo 280 y en el ejercicio legítimo del mismo está facultado para ojo iniciar una investigación así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la misma cuando se trate de violación a los derechos humanos y de este derive la comisión de un hecho punible sin que oígase bien sin que ello menoscabe el marco de actuación del ministerio público por lo tanto nos parece sorprendente como de manera totalmente al margen de lo que implica la letra constitucional las leyes y el código orgánico procesal penal vigente se haya dicho de forma pienso yo totalmente inexacta errónea y yo pudiera decir muchas veces también de forma malintencionada que esto ha buscado menoscabar o al ministerio público o cualquier otro operador de justicia todo lo contrario entonces que habría esta pregunta bueno pero y acaso no es la defensoría del pueblo la institución llamada a la defensa a la denuncia a la investigación en materia de derechos humanos eso no significa que la defensoría del pueblo ojo vaya a calificar vaya a imputar vaya a perseguir penalmente un ciudadano no esa no es nuestra competencia esa es competencia del ministerio público de hecho nosotros lo hemos dicho en múltiples oportunidades lo que si no se nos puede es limitar estas acciones que van finalmente a favor del sector vulnerable de la persona inerme y del ciudadano que no tiene como repito tener la defensa de sus derechos en tal sentido ya termino dice la defensoría del pueblo en ejercicio de la competencia constitucional que ostenta en materia de investigación puede promover pruebas obviamente si estamos ante un hecho de una violación de un derecho humano supóngase el derecho a la vida o un trato cruel inhumano y degradante ¿cómo no vamos a poder promover una prueba? ¿quién lo limita? eso implica atentar contra la institucionalidad vigente y contra esa víctima de violación a derechos humanos porque hay algo claro el ministerio público no puede ser en este caso perseguidor de la acción penal acusador calificador de quien cometió el hecho punible y a la vez entonces atender a la víctima de la violación a derechos humanos eso le corresponde a la defensoría del pueblo y así está clara por eso dice aquí que tenemos competencia constitucional que ostenta en materia de investigación podemos entonces promover pruebas solicitar a los órganos auxilares de justicia que se realicen diligencia de investigación a quien por ejemplo al 6CPC es un órgano auxiliar de justicia nosotros podemos pedirle al 6CPC por ejemplo diligencia de investigación experticia que consideremos ayuden a esclarecer un hecho punible ¿quién puede limitarle eso a la defensoría del pueblo? sería el colmo que eso se hiciera sería incluso una aberración una monstruosidad regresiva de lo que ha significado para nosotros el avance en materia de derechos humanos igualmente podemos pedir realización de experticia levantamiento planimétrico reconstrucción de hechos autopsia entre otras así como presentar en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar incluidas las pruebas anticipadas audiencias preliminares y de juicio finalmente aquí se ordena publicar este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela yo creo que todos los activistas de derechos humanos los movimientos nacionales de derechos humanos incluso yo diría a nivel internacional esto sienta un precedente positivo esto sienta jurisprudencia a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos y lo hace el TCJ la sala constitucional en Venezuela que se convierte en un referente esta sentencia que por cierto varias defensorías del pueblo nos han solicitado que le enviemos copia de la misma porque consideran que ha sido un avance sumamente importante progresivo en materia de defensa de los derechos humanos en función de que haya justicia profesor una pregunta rápidamente obviamente los hechos que ocurrieron ayer con el ataque armado al Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Interior y Justicia y Paz es un hecho grave sin embargo me llama la atención que en el comunicado que usted ha leído el Ministerio Público la Fiscalía se abstuvo de condenar el ataque al Tribunal Supremo de Justicia ocurrido el día de ayer en este comunicado en esta declaración que ustedes han leído ¿no le parece que esta postura del Ministerio Público de negarse a condenar el ataque que hubo ayer contra el Tribunal Supremo de Justicia es una actitud grave es una actitud peligrosa en este momento que está viviendo Venezuela quisiera también si pudiese ampliarnos ¿cuáles fueron los motivos las excusas que ellos argumentaron para no condenar el ataque armado del día de ayer? bueno si efectivamente este es un órgano colegiado que se pronuncia como ustedes ven ya esto es un documento oficial del Poder Ciudadano que saldrá en Gaceta Oficial para su publicación y ha sido producido el mismo en función de un debate hubo una sesión que duró aproximadamente creo yo un poco más de dos horas aproximadamente unas tres horas de un debate cordial institucional entre titulares de organismos diversos como Contraloría Fiscalía y Defensoría y de forma con mayoría pues hemos llegado a este pronunciamiento que considero importante y sano para la democracia venezolana la razón que alegó el Ministerio Público de salvar su voto es que en razón de estar investigando la acción ocurrida el día de ayer se abstenía de suscribir el pronunciamiento no entro como tú bien sabes Boris en controversia con nuestros colegas en función de por qué sí o no debió haberlo hecho yo creo que lo más la señal positiva que el mundo y Venezuela está hoy recibiendo es que la mayoría del poder ciudadano ha emitido un pronunciamiento claro inequívoco sobre el tema de la violencia sobre el tema del asedio a bases militares a violaciones a derechos humanos también aquí lo hemos hablado a manifestaciones que implican alteración del orden público y llamados a levantamiento militar eso ya no es un secreto eso está ocurriendo casi como deporte y nosotros venimos de una reciente acción como fue el golpe de estado que lideró una élite empresarial una élite militar y financiera y mediática el 11 de abril donde una persona autócrata que no fue electa por nadie en contra de la constitución leyó un papel que tal vez algunos dicen que estaba en blanco y se autoproclamó dictador y luego disolvió todos los poderes públicos y luego de facto derogó la constitución del 99 y quiso devolverla a la del 61 hubo muertos hubo heridos hubo incluso intentos de magnicidio contra el presidente Chávez mi persona teniendo inmunidad parlamentaria se me sometió no solo al escándalo público sino un fiscal por cierto del ministerio público dijo que me iba a llevar a un tribunal militar y me iba a acusar de rebelión militar etcétera por cierto gente que todavía labora en esa institución los fiscales que me acusaron que me quisieron llevar a ese juicio en todo caso yo creo que la señal que se da al país es inequívoca el poder ciudadano no participa de llamados a golpe militar a insurrecciones a desconocimiento de la autoridad vigente a deslegitimar las instituciones democráticas busca más bien el diálogo somos un consejo moral republicano que atiende a valores como la ética la educación la promoción de la paz y en este sentido tiene expresa corrección este comunicado que hemos leído yo si me permite Boris en lo personal hubiera querido que se hubiese aprobado por unanimidad pero se aprobó por mayoría y tiene la debida fuerza y contundencia para ser publicada en Gaceta Oficial y así hemos querido transmitirlo ante el país Venezuela no está para golpes de Estado institucionales de un poder contra otro en el sentido de implosionarlo o decapitarlo para de allí producir un derrocamiento de la democracia como tampoco para un golpe militar que implique derramamiento de sangre nosotros saludamos que este año existan dos grandes eventos electorales uno de carácter nacional asamblea constituyente otro de carácter regional elección de gobernadores en ambos eventos hay fechas hay cronogramas no sólo de inscripción de candidatos para la ANC también para gobernadores la primera semana de agosto será la inscripción o preinscripción de candidatos a gobernadores eso es un desafío para la democracia quienes le den la espalda a estos eventos bueno que quieren que en vez del voto que es un derecho humano sean las que hablen las armas las que hable la violencia o como lo que ocurrió ayer que una persona con intenciones homicidas haya disparado haya lanzado granadas contra edificaciones del poder público nacional eso es incitar al odio yo quiero hacer un llamado sobre este tema los delitos de odio la propaganda para exterminar y linchar a una persona porque la confundieron con tal o cual personero del gobierno debe cesar esto ya una condena unánime de todo el país de todos los sectores de la nación porque vean en un lugar público a un funcionario o alguien que se parezca a un funcionario acorralarlo una horda de personas que terminan en muchos de los casos golpeando hasta matar y quemar a ese ciudadano o esa ciudadana Venezuela debe de forma unánime rechazar los delitos y crímenes de odio debe rechazar la violencia debe rechazar los golpes institucionales los golpes militares Venezuela no es Honduras Venezuela no es Paraguay que vivió golpes de estado institucionales con graves afectaciones a la democracia como tampoco queremos que nos ocurra lo que ocurrió en el cono sur en Argentina en Chile en Paraguay en los años 70 y 80 en Uruguay con los exterminios desapariciones forzadas o en la época franquista de España que dejó como saldo casi 200 mil desaparecidos que las instancias judiciales españolas no han querido reabrir y cuando lo quiso hacer el juez Baltasar Garzón lo expulsaron los franquistas que todavía existen allá del Poder Judicial no no queremos llegar a ello y por eso creo sano es oportuno que en base a los hechos ocurridos el día de ayer y todos estos llamados a sedición el Poder Ciudadano sea una voz de equilibrio institucional de decir paren ya estos llamados estos atentados hacia nuestra democracia que podrá tener imperfecciones lo asumo pero también tiene virtudes que entre todos podemos resolver muchas gracias una pregunta la fiscal en su declaración de la tarde de hoy dijo algo muy muy preocupante y es que además de ser que ya desconozco esta sentencia del TSJ calificó a los magistrados del TSJ como magistrados expresos ¿qué opina usted ¿qué opinión le merece esta declaración? mira te repito nosotros nos hemos cuidado mucho de mantener el equilibrio institucional de no hablar en términos de calificativos que nos confundan con parte de la diatriba intrapartidista aquí todo el mundo reconoce y sabe que hubo procesos durante el año 2014 donde por cierto era la Fiscalía General de la República quien ostentaba la presidencia del Consejo Moral Republicano donde varios magistrados a los cuales se califica como usted dice fueron presentados por el Ministerio Público la lista y por la Contraloría y la Defensoría de aquel momento entre ellos por supuesto recuerdo iba de de candidato que luego fue magistrado el actual presidente del TSJ doctor Michael Moreno por lo tanto yo creo que a estas a estas alturas repito debo mantener como lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo con la debida inteligencia el decoro y la paciencia la majestad institucional del Consejo Moral Republicano y no entrar a desprestigiar o calificar de manera obscena a otros miembros de los poderes públicos sino más bien como hemos tratado de hacer cooperar de la forma más digna con todos ellos yo quiero ratificar y así quedó en acta hoy en la sesión del día de hoy que más allá de la de las diatribas que puedan existir el Consejo Moral Republicano sesiona de manera civilizada de manera coherente siempre asistimos los tres titulares hoy hubo una reunión mañana habrá otra una sesión de carácter ordinario con debido respeto se emiten las opiniones y somos un ejemplo pienso yo como poder público colegiado de que se puede convivir manteniendo opiniones que pudieran ser disidentes pero siempre dando el ejemplo como lo estamos haciendo este día quienes estamos acá sentados en esta mesa llamando a la no violencia llamando a la paz por ejemplo hoy asistimos como presidente del Policía de Ciudadanos junto al presidente del TCJ a la presidenta del Poder Electoral al vicepresidente ejecutivo y al almirante jefe del CEO a una actividad importante que fue transmitirle a la ciudadanía calma aplacar muchas veces el terrorismo que se está desarrollando para evitar un evento electoral eso es insólito llamados por ejemplo a que la elección de la asamblea nacional constituyente sean los centros educativos valga su usted incendiado quemado atacado oye eso es algo increíble jamás visto es decir un lugar que es una escuela donde la gente va a ir a votar se está llamando a que se hagan guarimbas en los alrededores y quemar incluso al que vaya a votar agredirlo no 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 aquí habrá una elección de constituyentes luego de gobernadores como establece la constitución en el año 2018 de presidente pero de manera pacífica el venezolano tiene derecho si tiene la opción de ir a querer asistir a una elección en este caso de asamblea constituyente a que se le respete ese derecho y ese fue el mensaje que hoy se dio con todos los poderes públicos allí representados cuando lo lideró la presidenta del poder electoral Tibisay Lucena dando las recomendaciones y las debidas observaciones para que este evento electoral ocurra de manera pulcra y sin violencia porque el derecho a votar es un derecho humano y nadie tendría ¿verdad? el justificativo para que si usted como periodista usted como camarógrafo como fotógrafo quiere ir a votar por un candidato a la asamblea constituyente impedirle ese derecho al voto porque usted va a querer incendiar el centro porque usted va a quemar cauchos carros no, no eso yo creo que es una señal muy negativa bastante para mí peligrosa para quienes organizen o presuntamente quieren organizar esos eventos porque están atentando contra los derechos humanos de personas que quieren ir a votar en este caso para la asamblea nacional constituyente y eso lesiona a la democracia contra bienes tratados internacionales inclusive por ejemplo aquí organismos multilaterales han dicho que Venezuela resuelve sus disensos a través de la participación electoral en este caso asamblea constituyente luego de gobernadores ah pero entonces como tú vas a justificar que gente encapuchada o armada vaya a un centro electoral a quemarlo a lanzar piedras o a impedir el derecho pacífico de un ciudadano a votar yo creo que eso merece la condena de todas las personas y por eso me sumo pues como en efecto lo hicimos hoy a ese llamado que hizo la presidenta al poder electoral a que los eventos ya propuestos para este año se hagan en sana paz ¿opinó sobre el trancaso que hubo el día de hoy en varios puntos de Venezuela ya que sus defensores o los promotores de esta acción afirman que es para defender los derechos y la libertad del pueblo venezolano ¿considera usted que el trancaso que se efectuó el día de hoy cumple su cometido? mira el trancaso como estructura de acción no está dentro de lo que la constitución y los tratados internacionales establecen como manifestación pacífica en primer lugar porque tú obstruyes una vía pública y le impides a alguien que está enfermo llegar a un centro de salud impides a alguien que quiere estudiar que vaya a la escuela al liceo o a la universidad impides que un trabajador un empleado un funcionario de una institución pública o privada asista a su trabajo inclusive personas han sido lesionadas y sus vehículos dañados en estos llamados trancasos dígame usted en donde en cualquier artículo de garantías constitucionales donde se habla de la manifestación pacífica aparece la palabra trancaso obstrucción de vías quema de escombros este incluso quien quiera pasar suponga suponga si usted esa barricada termina siendo entonces asesinado como ha ocurrido según los informes de la defensoría del pueblo hasta el momento 12 personas entre abril y junio lamentablemente muertas embarricadas por estos llamados trancasos por esta obstrucción de las vías públicas unos les han disparado otros han chocado contra escombros otros se han colisionado con aceite yo creo que mi llamado a la atención de que la protesta pacífica con un documento con una reivindicación con una tarima donde se le dirija a una masa a un discurso se le presente una propuesta sea lo que se establezca y no esto que les repito haga una encuesta yo invito a que cualquiera en este momento haga una encuesta nacional en las 10 principales o 15 principales capitales de estado del país y pregunte como se siente el ciudadano o ciudadana luego de una acción como esta llamada trancaso si está feliz porque no pudo ir al trabajo su ciudadano pudieron ir a la escuela no pudieron ir a un hospital a un centro de salud porque un grupo de personas le trancó la posibilidad del derecho humano al libre tránsito y usted verá yo estoy seguro que un 80% estará en contra de esa violación a derechos humanos de terceros que implica la movilidad el libre tránsito yo diría para final finalizar Venezuela no es Ucrania yo creo que por allí quienes han pretendido reeditar lo que pasó en Ucrania en Venezuela están haciéndole un grave daño a sus propias bases en este caso militantes de sus organizaciones porque las están llevando por un camino totalmente negativo y violento y a la gran mayoría los están prácticamente sitiando en sus propias residencias lugares de trabajo y centros de salud ese no es el camino para Venezuela y por eso pues nos hemos pronunciado de esta manera escuchamos entonces las declaraciones del defensor del pueblo Tare Gwiland Saad y presidente del consejo moral republicano a propósito del rechazo de este poder público venezolano al ataque armado realizado el día de ayer contra el poder judicial y también el ministerio del poder popular de interiores justicia y paz volvemos inmediatamente a los estudios con más información adelante adelante